Buenas señoras y señores, aquí con un video acerca de una noticia trágica en realidad, ¿no? Y es que el ex futbolista profesional Henry Collin ha perdido la vida, según se ha comunicado el día de hoy en diversos medios, ¿no? Vamos a proceder a revisar algunas fuentes de información, como ustedes saben, de la manera más respetuosa posible, ¿no? Veamos, por ejemplo, aquí en RPP. Ex futbolista Henry Collin falleció a los 41 años. Henry Collin se ha desempeñado actualmente como entrenador de la categoría 2011, el esporbo, y su compañero Carlos Lobatón se pronunció tras conocerse las noticias. Lo que se comunica es que se dio un violento incidente en un restaurante en Barrios Altos, ¿no? Y según otras informaciones, Henry Collin recibió más de seis impactos de bala en el tórax, encercado de Lima, ¿no? Según pudo conocer RPP, el ex futbolista fue llevado por dos hombres al hospital 2 de mayo, donde confirmaron desafortunadamente el deceso del exjugador, ¿no? También jugador entre varios equipos, por ejemplo, en el Sport Boys. Él disputaba las Copas Leyendas con la misilera y era entrenador de la categoría 2011 en institución. El club del Sport Boys comunicó su fallecimiento, como podemos ver aquí, en este tuit, por ejemplo, que vamos a dar lectura, ¿no? Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro querido exjugador y director técnico de la categoría 2011, Henry Collin, ponen la palomita, también que está volando. Yo también la voy a incluir en una miniatura, acá la palomita, ¿no? Extendemos nuestras más sinceras condolencias y elevamos una oración por su descanso eterno. Sin embargo, no es solamente el Sport Boys el que se ha pronunciado. Por ejemplo, aquí también está Club Sporting Cristal verificado. Vamos a proceder a leer el tuit del Club Sporting Cristal. Desde el Club Sporting Cristal lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro exjugador Henry Collin. Hacemos llegar nuestras sentidas condolencias y le deseamos mucha fuerza a los familiares y amigos, ¿no? ¡Wow! Aquí también hay varias personas quienes están dejando sus condolencias en este, como respuesta al tuit del Club Sport Boys. Por ejemplo, Javier indica, lo conocí cuando jugaba en Suyana, de verdad me apena mucho. Mi sentido pésame. Otra persona, Andy Mesta, una pena realmente. Que Dios lo tenga en su gloria, que descanse en paz, indica Will. Robert, gracias a su buen desempeño en el Sport Boys, llegó al Sporting Cristal. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Alejo, mis condolencias, jugó por cristal, pero aquí dejamos las camisetas de lado. Descanse en paz, Colán. Carlos Peña, Azu, qué pena enterarse de eso. Que en paz descanse, Henry. Demand, Pensa, te dice, fuerza y resignación para la familia. Una vez más estamos aquí frente a un tema de inseguridad ciudadana. Totalmente, ¿no? Un lunes de pesar fue con el que se despertó el primer puerto. Sport Boys informó sobre el fallecimiento de Henry Colán. Es jugador rosado y entrenador de la categoría 2011 de la misilera. Quien perdió la vida víctima de la seguridad ciudadana, ¿no? Tras los primeros reportes de la policía, se pudo conocer que el pequeño ex volante, aquí según la redacción, quien en marzo cumplió 41 años, es joven en realidad, ¿no? Se encontraba en un restaurante de Barrios Santos cuando fue alcanzado por un disparo durante una incursión violenta en dicho negocio de madrugada. El cuadro poeta también se despidió de Henry Colán. Un jugador también interesante. Dejó, marcó también un momento en el fútbol profesional peruano, ¿no? Es verdad. Carlos Lobatón comentó lo siguiente. Que alguien me diga que es mentira, por favor, Henry Colán, que Dios te tenga en su gloria. Mis condolencias a sus familiares. Se escribió en la red X. Ex Twitter, ¿no? Debería empezar a llamar la X también, ¿no? Wow. En Perú 21, el ex volante jugó por varios clubes de la Liga 1, entre los que destacan Sport Boys, César Vallejo, Alianza Atlético de Suyana, Yakucho FC, Sporting Cristal, entre otros. Creo que también llegó a la selección, que alguien me recuerde. Colán, en la actualidad, era entrenador de la categoría 2011. Luego del ataque, fue trasladado al Hospital Nacional 2 de mayo, según informó La República. Eso es, está el tuit del club Sport Boys, del cual ya di lectura. En Depor, descanse en paz, murió Henry Colán, el futbolista de Sport Boys a los 41 años. Extendemos nuestras más sinceras condolencias, se creó el club Sport Boys, como indiqué al inicio del video. Muy sentido, Carlos Loatón, asimismo. En julio de este año, el ex volante nacional asumió el mando de la categoría 2011 de Sport Boys. Incluso, el club anunció su regreso con un conmovedor video donde recordaron las mejores jugadas que tuvo con la camiseta de la misilera. Con imágenes de Colán dirigiendo a los más chicos. Después de 16 años, regreso a La Rosada. Sigo siendo el mismo que va para adelante, tal vez con muchas más ganas. Pero con la misma hambre de gloria. Vamos, Boys, mencioné en aquella oportunidad. A la par, también jugó en la Copa de Leyendas de Fútbol 7, portando la camiseta del Boys, llegando a disfrutar la final contra el alianza Lima el último domingo 12 de noviembre. Podemos apreciar a Henry Colán, ¿no? Ítalo Villafuerte indica, se nos va un referente del fútbol peruano. Sus mayores picos los demostró en Sport Boys. Bueno, para algunas personas difieren en lo que sería un referente, ¿no? Pero lo que es cierto es que ha sido una tragedia el fallecimiento de Henry Colán. Federación Peruana de Fútbol. Se lamenta el sensible fallecimiento de Henry Colán. Es futbolista. Nuestras sentidas condolencias a sus seres queridos y amigos. Descanse en paz. Aquí está también, ¿no? El mensaje de la Federación Peruana de Fútbol. Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a la familia en estos momentos de profundo dolor. Lima 13 de noviembre de 2023, ¿no? Eso es. Claro, y acá el mensaje de Carlos Veráquez es muy claro, ¿no? ¿Hasta cuándo la inseguridad ciudadana? ¿Hasta cuándo? ¿Quiénes son los encargados de que ya no haya inseguridad ciudadana? ¿No es como algunas personas indican que todo está tranquilo aquí en el país porque no lo está? Mira, una víctima más. Claro, y una pena totalmente que haya sido Henry Colán y futbolista, pero a diario ocurre también con personas de las cuales probablemente nunca nos enteramos y hay que tener presente ello. Cuídense mucho, gentita. Hablamos. Chau, chau.